En Colombia existen lugares tan increíbles que únicamente los podrás encontrar en estas tierras. Algunos de estos son poco conocidos y ubicados en sitios remotos, pero que seguro valen la pena conocer. Hoy te llevaremos a conocer uno de estos sitios, lugares que cuando los visitas te recargan de vida y te permiten agradecer al mundo que estés allí presente frente a estos. Conoce con nosotros la cascada más alta de todo Colombia, la cascada la churrera. ¡Suscríbete al canal! 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 aventuras en un dúo por el mundo y es que compañeros de viaje este año vamos a conocer unos sitios increíbles de nuestro país y si no se quieren perder ninguno de sus lugares ya saben lo que tienen que hacer y bueno más exactamente el día de hoy vamos a ir a conocer un sitio que desde ya lo habíamos tenido presente ya antes lo habíamos lo habíamos visto y nos había encantado pero no hemos tenido el placer de ir a conocerlo y bueno es que si ustedes encuentran en bogotá o en sus alrededores o como nuestro caso en nuestro caso que salimos desde la capital de hoy acá tunja es un plan imperdible que tienen que hacer y bueno por acá nos encontramos en sopo un lugar muy cerca a bogotá las personas que están de por acá lo conocerán venimos de tunja salimos bien temprano llevamos más o menos unas dos horas en ruta y creemos que vamos a llegar al lugar más o menos en otras dos horas exactamente a lo largo de este vídeo les vamos a contar todo el tema del presupuesto la comida la alimentación donde quedarse qué hacer aparte de esa hermosa cascada que vamos a conocer entonces para que se queden y no se pierdan esta nueva aventura junto con nosotros vamos amigos y una cosa súper importante como ustedes saben a nosotros nos gusta economizar mientras viajamos muchísimo y esta vez economizamos el desayuno el desayuno y la comida y les vamos a contar nosotros tenemos presupuestado más o menos gastar 40.000 entre los dos para desayuno y comida si entonces era 10.000 y 10.000 desayuno y 10.000 y 10.000 la cena pues obviamente hipotéticamente se encontramos a 10.000 y nos dimos cuenta que hicimos huevitos cocinados sándwiches para por la noche y fruta y nos economizamos 10.000 pesos de lo que teníamos presupuestado entonces si sirve hacerlo en nuestras propias casas no pero no se que la verdad no se economizamos más porque es que o sea nos sobró, nos sobró pan, nos sobró tomates, bueno nos sobró ahora es cosas entonces la verdad se puede economizar muchísimo y es una gran forma de hacerlo mientras viajamos a hacer nuestra propia comida para llegar a este magnífico lugar que vamos a conocer desde bogotá es bastante fácil lo podemos hacer en vehículo propio o en alguna empresa de transporte que nos dirija al municipio de chovachí en cundinamarca este viaje dura más o menos hora y media y tendrá un costo aproximadamente de 15 mil pesos hola compas bueno qué ha sucedido ya estamos por acá muy cerca a conocer la cascada como pueden ver estamos en un camino de trocha por decirlo así y bueno les vamos a dar una recomendación cuando para cuando vengan acá a este sitio y es que este sitio amigos pues tenemos que entrar por varios por un solo lugar pero van a ver muchas personas que les van a decir como que bueno dónde van a dar el carro o su moto lo que sea y nos dimos cuenta que pues el parqueadero es muy costoso nos cobraron muy caro nos cobraron muy caro entonces qué deben hacer pregunten en muchos lugares pregúntenle a varias personas para que no les pase lo que nos pasó a nosotros y nos cobraron súper súper costoso uy la loma está dura y bueno entonces le preguntan a las demás personas que están por ahí y bueno ellos les dan el dato y les pasa el más barato porque a nosotros nos cobraron 15 mil pero hay una persona que nos cobraba sólo 6 mil pesos entonces pues la diferencia es súper súper grande para llegar a la chorrera hay que hacerlo por medio del parque aventura la chorrera ellos tienen diferentes planes que ofrecen para este 2023 en su página web los pueden encontrar además que el camino está todo señalizado para que no se pierdan nada o sea está todo señalizado indicado cada 500 metros más o menos está señalizado este parque está perfecto para una escapada de fin de semana ofrece la chorrera el chiflón además actividades de trekking aventura tirolesa canopi todas esas cosas que a la gente le gusta hacer en un fin de semana entonces para que aprovechen además aquí en este momento tenemos la imponente chorrera ya en este momento nos encontramos por acá en la zona de camping que como bien lo había dicho Pau pues acá podemos acampar y es algo pues muy muy interesante porque hay muchas zonas de camping algunas más grandes que otras dependiendo de qué tan grande sea su camping bueno cuando llegamos por acá si el sitio está chévere está bonito y bueno cuando llegamos por acá nos van a mandar allá a ese kiosquito que se ve allá a lo lejos a ver un vídeo la verdad un vídeo muy chévere acá de la región y datos y recomendaciones interesantes sobre la cascada y bueno se acuerdan del tip que les habíamos dado antes del parqueadero pues nuevo tip actualizado cuando traigan su moto o su carro lleguen directamente acá al parque natural la chorrera si hay espacio que lo más probable es que si o depende depende de la zona del día y de si es fin de semana o entre semana pero entre semana por lo general va a haber aquí espacio y acá nos dieron que nos cobran únicamente cinco mil pesos para motos para motos para carros no sabemos pero pues el precio oscila no muy costoso 10 mil pero nosotros nos cobraron 15 mil abajo entonces la verdad creo que nos pegaron una pequeña robada pero bueno estamos esperando para hacer el pago y ya nos vamos a el recorrido otra cosita otra cosita traer dinero en efectivo si es posible porque la señal es malísima para transferencias exactamente mucho mejor ya les mostramos un poco el recorrido y bueno compañeros de viaje ya vamos por acá en camino hacia todo el recorrido que el recorrido no es únicamente a la cascada la chorrera que es la más famosa sino también a una que se llama la cascada del chiflón y bueno algo también importante que queríamos contarles es que tienen que tener muy en cuenta la entrada al lugar la entrada al lugar es de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde para poder hacer el recorrido y si quieren acampar pueden llegar hasta las 6 y 30 de la tarde entonces tienen que programarse muy bien para poder realizar todo lo que nos ofrece aquí el lugar y bueno para la salida les recomendamos que desde Bogotá estén saliendo más o menos a las 8 de la mañana y si van desde un lugar más lejano pues lo pueden hacer por allá a las 7 de la mañana yo creo que está perfecto cierto y bueno algo interesante también que nos gustó es que a nuestros amigos peludos también les dejan la entrada pero eso sí la entrada acá va a ser controlada tenemos que llevarlos con nuestra correa para evitar pues cualquier accidente en el camino y bueno los caminos están chéveres bonitos como nos gustan trocha ya les mostramos más compañeros experiencia del almuerzo que tuvimos rico la verdad delicioso vale la pena pagar el paquete valió la pena nos pareció la verdad económico para todo lo que traía hasta traían nachitos así como de entrada para que estaba rico este almuerzo viene dentro del pago que uno hace acá como les habíamos dicho al inicio se pagan paquetes entonces nuestro paquete venía el ingreso a todo el recorrido que es dos cascadas una cueva y además de esto también el almuerzo y el almuerzo se escogen entre carne pechuga o cerdo además de que el espacio donde estábamos almorzando muy lindo con vista a la cascada el chiflón y además de eso tenía unas paredes en como en matas como una pared verde que bajaba por la roca exacto bien curioso la verdad me pareció muy bonito lo repetiría bueno para los amantes de la naturaleza como nosotros y para todas aquellas personas que les encanta el senderismo por la naturaleza definitivamente este lugar nos brinda adrenalina y nos brinda experiencias únicas que valen la pena sentir y vivir y bueno la caminata podemos decir que es una caminata con una dificultad pues media ¿cierto? sí encontramos subidas pronunciadas muy pronunciadas y también harta bajada ¿qué quiere decir cuando bajamos? que todo lo que vaya para abajo tiene que en algún momento subir entonces si bajamos pues tendremos que volverla a subir entonces es media pero creemos que cualquier persona pues puede hacerla de una manera suave y despacio y bueno les tomará más o menos según nos dicen entre dos horas a dos horas y media ida y vuelta desde el inicio inicio del recorrido hasta el final la cascada de la chorrera es un lugar muy especial que aún es muy poco conocido por colombianos y extranjeros y lo más impresionante de todo es que la chorrera tiene más o menos 590 metros de altura con sus seis caídas de agua lo cual la hace poseedora de ser la cascada más alta de colombia la sexta en américa del sur y la número 60 en el mundo en definitiva un lugar imprescindible por conocer en nuestro país además la cascada de la chorrera es uno de los lugares más bonitos para hacer trekking ya que la gran cantidad de flora y fauna y los paisajes del lugar le dan un toque espectacular a la experiencia un plan que debes hacer solo con tu pareja o al lado de tus seres queridos el valor del ingreso también nos llevará a conocer la cascada del chiflón la cual no es tan grande como su hermana mayor pero también debemos conocerla ya que podemos practicar rappel y torrentismo también se puede pasar tras ella por la cortina de agua de más de 40 metros una experiencia increíble amigos nos despedimos en esta linda cascada la cascada la chorrera la verdad que el plan estuvo magnífico estuvo fenomenal la verdad nos gustó muchísimo finalmente nos salió por 120 mil juntos que incluía el recorrido al parque incluía onces y incluía el almuerzo bueno y también cabe resaltar que si se quieren quedar a acampar como lo habíamos dicho es posible ¿cuánto incrementaba el precio? incrementaba 20 mil pesos o sea salían 160 mil bueno en esta ocasión no fue posible no pudimos por cuestiones ya adversas íbamos a acampar pero no se pudo y nos tocó pues devolverlo si compañeros muchísimas gracias por ver este video esperamos que les haya gustado un montón la verdad es que estuvo espectacular lo pasamos fenomenal muy bonito para la gente que esté en Bogotá tienen que venir es un plan imperdible y lo mejor de todo lo mejor de todo es que hay guías hay personas que saben del tema la verdad está bien señalizado el lugar como se pudieron dar cuenta los caminos son bonitos entonces ¿por qué no venir a conocer una maravilla de Colombia como esta? muchísimas gracias compañeros los esperamos en un próximo video no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales youtube, tiktok, facebook e instagram para traerles más contenido por Cundinamarca por Colombia y pronto ¡por el mundo! ¡chao!